El bicicletenario del natalicio del coronel Bolognesi también se celebró en Piura en el principal óvalo que lleva su nombre. Dicho acto patriótico fue presidido por representantes del ejército peruano y autoridades regionales, quienes brindaron un reconocido homenaje a nuestro héroe nacional. La ceremonia se dio inicio con los honores al pabellón nacional y la indonación de las sagradas notas del hino nacional y la entrega de arreglos florales. La ceremonia se dio inicio con los honores al pabellón nacional y la indonación de las sagradas notas del hino nacional y la indonación de las sagradas notas del hino nacional. Ya que con estas palabras el héroe nacional se dirigió al mayor chileno Juan de la Cruz Salvo, quien fue enviado por el país vecino de Chile para solicitar la rendición de las tropas peruanas en la batalla de Rica. Cristo Bolognesi por siempre se oirá en la aridez del morro tu voz vibrante no hay rendición de todos tus amores. A la fecha ya son 200 años del nacimiento del héroe nacional, el coronel Francisco Bolognesi Cervantes y Piura lo recordó así y también a los soldados peruanos que en esta fecha celebran un año más de aniversario. Gracias. 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 Gracias.